En Zulia, a pesar del triunfo obtenido en los comicios regionales, el gobernador electo en esa entidad, Juan Pablo Guanipa, se mostró inconforme ante los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. Adelante. Luego de ser declarado ganador en el Zulia, con el 51,06% de los votos, Juan Pablo Guanipa, acompañado de líderes de distintos partidos de la unidad, señaló que no hay nada que celebrar y que están recabando el 100% de las actas para hacer respetar la voluntad de un pueblo que quiere un cambio. Tenemos que decir que según nuestras cuentas, la diferencia era muy superior a la que está anunciando el Consejo Nacional Electoral, lo que refleja a nuestro modo de ver que dimos una paliza de tal magnitud que no pudieron cerrar el triunfo que obtuvimos en el Estado Zulia. Agradeció al pueblo del Zulia la confianza y manifestó su respaldo a los candidatos opositores de los 23 estados del país. Por su parte, el gobernador saliente Francisco Aras Cárdenas reconoció los resultados obtenidos durante estos comicios regionales a través de su cuenta de Twitter y un acto público celebrado este lunes en la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracaibo, donde agradeció el apoyo brindado por el pueblo zuliano durante sus cuatro años de gestión. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión.